¡Buenos días! ¿Cómo están? Hola, hola. Vamos a esperar porque se están conectando. ¡Hola! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola a mí! ¡Hola a todos! ¡Hola a mí! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Hola a mí! ¡Hola a mí! Bueno, mis amores. ¡Hola a mí, Sophie! ¡Hola! Vamos a dar inicio porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar con nuestra actividad. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a iniciar con nuestra actividad y el día de hoy va a pasar el segundo grupo, ¿verdad? Que va a ser Antoni, Nia, Matías, Génesis y Erika, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo hicimos el día de hoy, verdad? Necesito que todos tengan su micrófono desactivado, ¿de acuerdo? Y solo al niño que yo nombre tiene que tener su micrófono activado, ¿sí? Muy bien. Vamos a iniciar y necesito que tengan su cámara activada también para que yo los pueda observar, ¿sí? Muy bien, gracias. Vamos, Oscar, prende tu cámara, mi amor lindo. Natalia también y Erika, activen su cámara. Gracias. Bueno, ahora sí. Vamos a iniciar con Antoni. Debemos de ponerle mucha atención a Antoni, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que se prepare. ¡Listo, Antoni! Ya puedes activar tu micrófono, mi amor lindo. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Y dos, tres, tres! ¡Y dos, tres y uno! ¡Ajá! ¡Inyectas muy bien! ¿Qué másขão, Antoni? Esto y otro. ¡Ajá! Ah, muy bien, Anthony. Tú quieres ser un veterinario. Guau, qué bonito, mi amor lindo. Lo hiciste súper. ¿Y qué hacen los veterinarios, Anthony? Tomar. Ajá. Amane. Muy bien, cuida a los animales. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Hernando. Ah, está peinando al perrito. Lo está cepillando, ¿verdad? Muy bien, Anthony. Démosle un aplauso a Anthony. Excelente, Anthony. Qué bonita decoración y lo hiciste. Muy bien, te has ganado una estrellita. Tú quieres ser un veterinario y mencionaste varias herramientas que utiliza un veterinario. Excelente, Anthony. ¿Te puedo tomar una foto? Sí. Sí. Una sonrisa. Una sonrisa. Muy bien. Excelente. Lo hiciste súper, súper, súper bien, Anthony. Qué bonito. Estuvo muy bonito. Gracias, Anthony. De nada. Vamos a ver. Ahora seguimos con... Lo hiciste súper bonito, mi amor lindo. Vamos a ver. Qué bonito tienen decorados los espacios. Están muy bonitos. Vamos a seguir... ¿A quién escogemos? Vamos a seguir con Erika. ¿Sí? ¿Estás lista, Erika? Sí, mi amor. ¿Puedes activar tu micrófono? No te veo, Erika. Hola, mi. Soy de vestir de doctora. Ajá. ¿Qué más, mi amor lindo? ¿Qué más? Te vestiste de doctora. ¿Y qué hace una doctora, Erika? Cuida a los pacientes. Ah, cuida a los pacientes. ¿Y qué estás haciendo ahorita, entonces? Revisando a un bebé. Ah, estás revisando a un bebé. Y tienes herramientas. ¿Qué herramientas utiliza una doctora? ¿Me muestras? Tienes esto para sacar sangre. Ah, eso utiliza para sacar sangre. ¿Qué más? Tienes un martillo. Ah, es un martillo. Ah, muy bien. ¿Qué más? Tienes esto para revisar la voz. Ah, muy bien. ¿Qué más, mi amor lindo? Un termómetro. Un termómetro. Muy bien. Tienes esto para ver más oídos. Ah, muy bien. ¿Qué más herramientas utiliza una doctora? Una tijera. Una tijera. Cuando están haciendo puntos, ¿verdad? Utilizan una tijera. Muy bien, Erika. Excelente. ¿Qué más? Tienes esto para ti. Ah, muy bien, Erika. Tú quieres ser una doctora, entonces, para revisar cuando están enfermitos los pacientes. ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué bonito! Le vamos a dar un aplauso a Erika. Excelente, Erika. Muy bonita explicación. ¿Te puedo tomar una foto? ¿Sí? ¿Qué parece? ¿Su sonrisa? ¿Una sonrisa? Otra. Muy bien, Erika. Lo hiciste. Es genial. Excelente. Mi amor lindo. Bravo. Muy bonito. Qué bonito, mis amores. Los felicito porque se está esforzando mucho en sus explicaciones, en su exposición. Estuvo todo muy, muy bonito. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Vamos a escuchar la mía. Vamos a escuchar a Matías, ¿sí? Ahorita vamos con mía. Vamos a poner la atención a mía. ¿De acuerdo? Está rico. Empieza. Hola. Hola. Sí, mía. ¿La doctora? Ajá. Eres una doctora. ¡Guau! ¿Qué hacen las doctoras, mía? Cuéntame. Cuidado. Enfermos. Cuidado a los enfermos. ¿Y qué herramientas utiliza una doctora? Ah, ¿y eso para qué función tiene, mi amor? Para los ojitos. Ah, para los ojitos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta tiene? Ah, es una inyección. Qué bonito. ¿Y para qué sirven las inyecciones? Una de uno. Ah, muy bien. Ah, muy bien, mía. ¿Qué más tienes? Cuéntame. Ah, muy bien. Tiene varias herramientas que utiliza la doctora, ¿verdad? Muy bien, mía. Muy bien, mía. Mía se disfrazó de una doctora. Ella quiere, cuando sea grande, quiere ser una doctora y poder revisar a sus pacientes. Démosle un aplauso a mía. Muy bien, mía. Lo hiciste excelente. ¿Te puedo tomar una foto? ¿Quieres ver la sonrisa? Eso. Muy bien. Muy bien, mía. Lo hiciste súper, súper bien. Bueno, seguimos con... Matías. Vamos a seguir con Matías. Recuerden, tenés un micrófono apagado. Solo Matías tiene que tener el micrófono activo. Porque recuerden que el día de ayer nosotros hicimos silencio, ¿verdad? Para podernos escuchar. Así que, vamos a ver quién tiene el micrófono activo. Oscar. Oscar, apaguemos el micrófono, mi amor lindo. Oscar y Natalia, apaguemos el micrófono. Así le ponemos atención a lo que nos va a decir Matías, ¿sí? Muy bien. Vamos a apagar el micrófono. Bueno, gracias, mis amores. Bueno, ahora sí, Matías. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Hola, Matías. Yo, mi nombre es Matías Quintetiano Cruz. Y fui un dentista. Y les recomiendo que se cepien tres días, tres veces al día. Y para el recargado, que los dientes se estén fanos. Adiós. Guau, muy bien, Matías. Tú quieres ser un dentista. Guau. Y ya vieron que Matías nos dio una recomendación de lavarnos los dientes. ¿Cuántas veces dijo Matías? Tres veces al día. Tres veces al día. Muy bien, Matías. Qué bonito, excelente, Matías. Lo hiciste súper bien. ¿Y qué tenemos que utilizar para lavarnos nuestros dientes, Matías? El tío. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien, Matías. Lo hiciste excelente, mi amor. ¿Te puedo tomar una foto? Sí, pero muéstrame. Muéstrame la muela. Eso. Eso. Muy bien. Una sonrisa. Muy bien. Bravo. Le vamos a dar un aplauso a Matías. Un aplauso. Muy bien. Lo hicieron súper, súper bien. Qué bonito. Los quiero felicitar porque se están esforzando el día de hoy. Mucho, mucho. Igual ayer con sus explicaciones y exposiciones, ¿verdad? Todo estuvo muy bonito. Vamos a ver si ya se conectó Génesis. Génesis, abril. No, abril no está, ¿verdad? No, no está. No está abril, mis chicos. Entonces, ya terminamos con el segundo grupo. Los quiero felicitar y quiero agradecerle a papi y a mami por el esfuerzo que están haciendo y por apoyarme en casita, ¿verdad? Gracias, mis amores. Se ven muy guapos. Lo hicieron increíble, ¿sí? Muy bien. Recuerden que mañana se tiene que alistar el grupo que va a pasar, ¿sí? Con sus herramientas y su disfraz, ¿sí? Bueno, ahora sí. Tienen que tener su libro de medio socialista y sus crayones. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien. ¡Mami! Voy a esperar que tengan su libro. Listo. Su libro y crayones. ¡Ay, no toqué esta! ¡Ay, no toqué esta! ¡Ay, no toqué esta! ¡Qué bonito! Me gustó mucho, mucho, mucho las explicaciones que me dieron. Y recuerden que para poder nosotros ser unos profesionales debemos de estudiar mucho, ¿verdad? Y así ya puedo llevar a mi mascota a que Anthony me lo revise. Ya puedo ir a visitar a Matías para que Matías me revise mis clientes, de verdad, cuando sean muy, muy grandes. Por eso debemos de estudiar mucho. Ya puedo ir donde Erika cuando me sienta malita y para que Erika me revise. Este, muy bien, puedo ir también con Mía para que Mía me revise cuando me siente malita. Pero por eso deben de estudiar mucho, 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 ¿verdad, mis amores? Bueno. Bueno, mis amores, nos vamos a ubicar en la página 72 de nuestro libro de medio social y natural. Página 72. ¡Mira, esta es la página! ¡Ya, ay, qué rápido! ¡Muy bien! ¡Qué rápido! Mañana les voy a recordar quiénes pasan. Mañana jueves pasa Waldir, Nathalie y Oscar, ¿sí? Repito, el día de mañana pasa el grupo de Waldir, Nathalie y Oscar. Mañana ya les toca que exponer a ellos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Ya vieron? Hay varias profesiones y oficios. El primero es una profesión de la... Esta. ¿Qué es? ¿Una? ¡Una doctora! ¡Una doctora! ¡Muy bien! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Un bombero! ¡Pues un bombero! ¡El siguiente! ¿Qué profesión oficio será? ¡Un fotógrafa! ¡Muy bien! ¡Una fotógrafa! ¡Muy bien! ¡El siguiente! ¡Payaso! 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 ¡Muy bien! ¿Y la siguiente? ¿La? ¡La vestilista! ¡Qué linda! Es una vestilista. ¡Muy bien! O una peluquera, ¿verdad? ¡Súper! ¿No sabes qué lo hace una doctora? ¿Qué hace una doctora? ¡Una los estrenos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y Erika, ¿verdad? Es la que cura los enfermos, los cuida. ¡Les da medicina para que se cure! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que hace un bombero? ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¿Qué es lo que hace una fotógrafa? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fotos! 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 ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Toma fotos! ¿Qué es lo que hace un palazo? ¡Pira todo! ¡Anima! ¡Anima a una fiesta del cumpleaños! ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que hace una estilista peluquera? ¡Fotos! ¡Ya regresó Abril! Abril está. Vamos a esperar para ver si ya está preparada para su exposición. Vamos a esperar. Vamos a ver, sí. Abril está lista para su exposición. ¿Sí? Vamos a esperar. Señor, buenos días. Disculpe, fíjese que enviaron un mensaje de que no había internet. No la conecté. No sé si le puedo enviar un video más tarde. ¿Ahorita no está lista? No, como yo estaba esperando a que nos avisaran a que ya había internet. Sí, fíjese que nos... No la preparé, entonces no sé si le puedo enviar un video. Está bien, no tengo pena. Si no tenía los accesos a internet, entonces me puede enviar un video donde ella esté disfrazada y que me explique qué profesión es, ¿verdad? Y qué herramienta. Gracias, señor. De nada. Bueno, mis chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apagar todos el micrófono. Hacen la paga, me ponen atención. Espérate, Misa, yo no voy a apagar. ¿Aparemos el micrófono? Ya, muy bien. Gracias. Para los que acaban de ingresar, estamos en la página 72 de nuestro libro de Medio Social y Natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro crayón color amarillo. Crayón color amarillo. ¿Ya? Ya, muy bien. Y vamos a trazar una línea para unir cada situación ocurrida en la comunidad con el personaje que puede presentar el servidor que necesita. O sea, nosotros dijimos que una doctora es la que cuida a los pacientes, ¿verdad? Y los cura. Muy bien. Bueno, ya observaron en la parte de acá arriba que el niño está lastimado. ¿Sí? ¿Ya vieron al niño? Está lastimado del bracito. Muy bien. Está llorando porque le duele mucho. Entonces, él tiene que ir a visitar a la doctora, ¿verdad? Vamos a trazar una línea. ¿Dónde está la doctora? Hacia el niño que está lastimado. ¿Sí? Trazamos una línea. Con nuestro crayón color amarillo. Ah, sí, sí. Eso. Eso, mi amor. Muy bien. Sí. Ahora vamos a agarrar nuestro crayón color rojo. Crayón color rojo. Y nosotros dijimos que los bomberos son los que apagan los incendios, ¿verdad que sí? Bueno, ya observaron qué casita es la que tiene un incendio. Sí, es la primera casita, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar una línea donde está él, pero hacia la casita que se está enviando. Trazamos una línea. Así. Muy bien, mis chicos. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a agarrar nuestro crayón color verde. Crayón color verde. ¿Ya? Sí. Muy bien. Bueno, la fotógrafa está invitada para que vaya a tomar fotos a una boda. ¿Ya vieron? Ya vimos acá dos personas que se están casando, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a trazar una línea donde está la fotógrafa hacia donde están las personas que se están casando, ¿sí? Así. Muy bien. Vamos con el siguiente y agarramos nuestro crayón color azul. Crayón color azul. ¿Ya, mis chicos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, el siguiente es un... ¡Perfecto! ...payaso, ¿verdad? ¿Lo tienes azul, Sarita? ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Ya, muy bien. Bueno, el siguiente es un payaso. ¿Y un payaso qué hace? ¡Animan las fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Cuando nos celebran nuestro cumpleaños llega un payaso, ¿verdad? Para animar la fiesta. Entonces, vamos a trazar una línea de dónde está el payaso hacia los globos, ¿sí? Trazamos una línea de dónde está el payaso hacia los globos. Ahora, agarramos nuestro crayón color morado. Ahora, agarramos nuestro crayón color morado. ¿Ya? 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 Muy bien. Esta es una veterinaria. Y la veterinaria, dijimos que es la que cuida a los malitos, ¿verdad? Los baños, los cepillas, ¿verdad que sí? Entonces, ya observaron que hay un perrito que está lleno de lodo. A él le encanta jugar mucho con el lodo. Entonces, tiene que visitar a la veterinaria para que lo ponga muy bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar una línea donde está la veterinaria hacia el perrito, ¿sí? Trazamos una línea donde está la veterinaria hacia el perrito. ¿Ya terminaron? ¡Miii! Voy a hacer... ¿Qué manda Oscar? Me hablaste. ¡Qué mando! Bueno, mi amor lindo, puedes ir. ¿Ya terminaron todos? ¿Sí? Bueno, ahora voy a preguntar. Matías, ¿me muestras tu libro? ¿Sí? Muy bien, Matías. Permítame un ratito, mis amores. Ya estoy de regreso. Bueno, Matías, ya me mostró su libro. Ahora, Katherine, ¿me muestras tu libro? Muy bien, Katherine, excelente. Mía, ¿me muestras tu libro? Muy bien, Mía, excelente. Anthony, ¿me muestras tu libro, mi amor? Muy bien, Anthony. Diego, excelente. Sarita, ¿me muestras tu libro, Giselle. ¡Giselle, me muestras tu libro, Giselle! ¡Giselle, me muestras tu libro, Giselle! Muy bien, mi amor. Javier, excelente. Erika, ¿me muestras tu libro? Muy bien, Erika. Natali, ¿me muestras tu libro, Giselle, me muestras tu libro? Muy bien, Natali, excelente. Bueno, mis chicos, ya se nos va a terminar el tiempo. Y por último, les voy a cantar la canción de la arañita. ¿Se recuerdan? Sí. Yo me dibujé mi arañita en mi manita. Ahora solo yo me la voy a dibujar, ¿de acuerdo? Luego ustedes. No voy a cantar primero y ustedes tienen que adivinar en dónde está la arañita. Yo la voy a esconder, ¿de acuerdo? Arriba y abajo a la de atrás, pero mi arañita se esconderá. ¿En dónde está mi arañita? Búsquenla. En la de atrás. ¿En dónde? Abajo de la mesa. Abajo de la mesa. Voy a buscarla. Sí. Muy bien, la última. Arriba y abajo, adelante y atrás, pero mi arañita se esconderá. ¿En dónde está mi arañita? En su cabeza. ¿En mi cabeza? No, en mi cabeza. ¿En su chaleco? ¡Caleco! Abajo de mi chaleco. Vamos a ver si es cierto. ¡Sí! Acá está. Muy bien. Le vamos a cantar la última vez. Arriba y abajo, adelante y atrás. Arriba y abajo, adelante y atrás. No, vamos a cantar por última vez. Sí, última vez porque ya se nos va a terminar el tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a cantarla por última vez. Arriba y abajo, adelante y atrás. Mi arañita se esconderá. ¿En dónde está mi arañita? En su cabeza. ¡Es de su libro! ¡Es de su libro! ¡Es de su libro! ¡Ah! ¡Vean, veo! ¡Vean, veo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, y, 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 y! buscadlo superfiel a la amiguita bueno mis amores me despido los veo el día de de esta actividad que realizamos en el libro si mis amores tienen que enviar foto de acuerdo de la página 72 si adiós adiós bueno mis amores hermosos me despido los veo el día de adiós 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 bye bye que bonita bye bye